Enuncia al dente, mira con quién estoy, Marcela Moreno, la tengo vacía, ¿cómo dice? Estoy creyendo en ti, cada momento, voy tropezando en desamor, es que no queda nada entre tú y yo, si estoy llorando. No es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor, no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar. ¡No te muevas desde la pantalla de América! Noche de lujo y modo internacional con vacíos. Además, la noche sigue con una dueña de hits, Marcela Moreno. Y para recibirlos, el fanático de la torta de ricota, Fer Fer, 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 Fer. ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... Amor y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. ¡Qué arranque espectacular que tuvimos con Marcela Moreno, que viene a anticipar, acabo de tener un anticipo de su nuevo Gran Rex, el 24 de octubre. Dios mío, yo estoy recién llegado. Me dejó el fin de semana a Uruguay. La cantidad de gente que me paró por el programa. Te vemos todas las noches, te vemos todas las noches. Llego a Argentina, este país hermoso. La semana pasada hubo mucha novela. Dije, esta semana seguro viene tranqui. ¿Sí? Mirá cómo arrancamos. ¿Qué onda? ¡Ah, sí! ¡No! ¡Para! Fue tremendo. Yo dije, no ganamos para disgusto. ¿Qué pasará mañana? Vista tranquila la semana. Bueno, espectacular el programa que tenemos hoy. El programa que tenemos hoy es una locura y el día de hoy es muy especial porque hoy, hoy es el día del trabajador de TV. ¡Vamos! Y con un aplauso para todos los que hacen la televisión en especial para este equipo increíble de Noche al Dente. Y como hay gente que quiero mucho, son la gente que quiero mucho. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué haces? La hago pasar papelones. Así que vamos a cantar un poquito una canción y vamos a ir trayendo uno a uno acá. Va a bailar una canción de Topollillo. Ustedes dos, por ejemplo, vienen para acá. Muy bien. Fer, nuestra dirección. Juan y de sonido. Va a venir Anaí también. Va a venir Anaí. Va a venir todos. Usted está... No, espera. Yo quiero que venga él. Mirá. ¿Y quién lo oculta? Para qué se queda. Está resistiéndose. Yo la filmo. Vos pasá. Vení conmigo. Vamos, no me abandones. No puede. Vení vos. Vení vos. Venís. Venís. Dale, Sol. Vamos todos. Chicos, hay que ponerle onda. ¿Vas a cantar? Vamos. Esta de la coria es así. Vamos, Ruso. Para la derecha. Anaí, mirá la cámara. Eso. En el control también. Los quiero en el control también. En el control también. Vamos con giro ahora. Va con giro. Giro. Y este es fácil. Así. Y hacemos un poquito de Chica Show Match. Chica Show Match. Espectacular. Hermoso. Feliz día. Nos amamos. Te trajo un recuerdo, ¿eh? Te trajo un recuerdo con esa canción. Dios bendiga al topo. Oye, 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 se me cruza la corbata. Me mareé. ¿El control está bien? Sí. Sí, Pablo, ¿estuviste bien? Sí. Lau, Gero. Tremendo. Todo, perfecto. Le mandamos un beso grande a Debbie. Le extrañamos mucho, que la esperamos acá siempre. Besos, Debbie. Bueno, el programa de hoy es un programa que lo podemos definir con una palabra. ¿Con cuál? Hit. Ese hit tiene mucho ritmo. Es un programa de ritmo. De acá para allá, de acá para allá, porque es tremendo lo que vamos a tener hoy. Nuestra invitada, Marcela Morelo, que la vimos recién en la apertura. Vos sabés que acá ya usamos un programa periodístico. Y estuvimos averiguando, sobre todo, somos mucho de la imagen. Sí. Encontramos un gran parecido a ella. Creemos que puede ser una nueva espía rusa. Estamos viendo, ahora que sabemos que hay muchos espías entre nosotros. Porque en realidad, cuando se pone lentes... ¿Qué pasa? She is Sarah Connor. Es Sarah Connor, sin duda. Lo bien que nos vendría un Terminator en este momento para ayudarnos. Yo no descarto posibilidades. Hay que pedir ayuda. Excedamos una mano. Bueno, el tema, preparamos unos almohones especiales, Jime, de escenografía. Porque vimos que se siente de una manera extraña y no queremos que acá la pase nadie mal. Así que, se sienta raro ella. Como que en realidad, le voy a explicar que la cola va acá, no acá. Acá en mi casa me retaban si me sentaba ahí. Y después, lo que fue tremendo, es que es una mujer del viento. Es una mujer que cuando agarra el charango, levanta a vuelo como un helicóptero. Y si no me crees, mirá como le quedaron los pelos acá tocando. ¡Extreme! Pero esto no se queda acá. Porque no solamente va a estar Marcela Morero en Noche al Dente hoy, sino que vienen ellos. Por primera vez en la Argentina. Artistas internacionales. Primera vez en Noche al Dente acá, no primera vez en la Argentina, pero con nosotros sí. Y si vienen acá con nosotros, es la primera vez en el país. Vacilos con nosotros hoy en Noche al Dente. Pero también, dame infama, dame infama. Picadente. ¿Qué pasó, Fernando? Hemos estado haciendo una investigación, ya esto es con la Interpol, porque es internacional. Sí. Difícil una búsqueda de... Y descubrimos, podemos decir varios patrones. ¿Qué pasó? Andrés, uno de sus integrantes. Sí. No entendemos por qué siempre está con una o dos de sus manos en el bolsillo. Ah, mirá. Nos preocupamos. Quizá también es un espía, un espía ruso que nos mandan acá. ¿Qué esconde? Pero está bien, está bien, averiguamos que un productor una vez le dijo, vos flaco, agarrá la guitarra que te vas para arriba. Dicho y hecho. Mirá, está levitando. Esto no es un salto, esto es levitación. Tremendo el programa que tenemos hoy, después de las artes que dije, pero está muy bien. Ahora sí, rusa, querido. Sí, Fer. ¿Y cuándo le están bien? ¿Qué, qué, qué? Falta el Chato Prada ahí. Sí. Ya directamente. ¿Qué está comiendo ese? ¿Qué tiene loco de chicle? Hijo solita. Tapado de laburo, ¿eh? Tapado de laburo. Genios todos ahí, hermosos, los quiero mucho. Ruso, querido. Sí, Fer. ¿Quiénes se ponen al dente primero? Pero claro que me vuelvo recontra loco. Directo desde Miami nos visita la banda de pop latino que la rompen en el mundo. Con una trayectoria de más de 20 años repletos de canciones icónicas, hoy se ponen al dente los geniales vacíos. ¡Acelante! ¡Bienvenidos! Mirálos. Aquí los espero. Visita internacional. Bienvenidos, maestro. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Por favor, un paso para aquí, por favor. Solo un segundo. Andrés, ¿seguís con las manos en los bolsillos? Eso es. Estoy tranquilo. Estás cómodo. Estás cómodo. Estoy cómodo, estoy en mi casa. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muy contentos de recibirlos. Muchas gracias. ¿Cómo va eso? Muy contentos de estar en Argentina, de recordarles nuestra música, nuestra existencia, nuestras ganas de venir a tocar acá. Bueno, estoy muy feliz de recibirlos acá. Ustedes saben que es un honor para nosotros. Si uno piensa en hits, piensa en ustedes. Yo me acuerdo la primera vez que escuché, la que estamos escuchando ahora, Primer Millón, y dije, esto está bueno, ¿eh? Dije, yo voy a seguir esta historia, le voy a hacer caso a este personaje. Porque dije, no está mal lo que está pidiendo. O sea, me puedo sentir identificado y todo fue fascinante que eso sucedió. O sea, fue así, fue un hit como... ¿Cómo es que le dicen a ustedes un palo cuando una canción entra así como...? Sí, un palo. Un palo. Un hit. Un hit. Sí, es una canción como de... ¿Cómo se dice? Cuando tú dices algo que se va a volver realidad. Una manifestación. Una manifestación. Lo manifestaron, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora el tema también los leía que si la sacaran hoy, la canción, tendría que ser no pegar en la radio. En la radio, en Spotify, en YouTube, en todo, en TikTok. Y nos va a ser un millón, a decir, un billón. Claro, no se entra. Yo solo quiero pegar en TikTok y YouTube, pero para ganar mi primer millón. Vamos a cantar, vamos a hacer de todo con vacilos. Así que, ¿nos vamos a la banda? ¿Les parece? ¿Les parece? Vamos, sí, vamos para acá, por favor. Banda, vacilos, vacilos, banda. Pasamos por acá. Acá yo estuve toqueteando, no sé cuáles son sus micrófonos. Creo que este y este, ¿verdad? Hay un cable por acá. Hay un cable. Juan, ¿está bien los micrófonos? No quiero hacer líos. Hay un cable, hay un cable. Ah, hay un cable, ahí viene un cable. Sí. Ahí está, hermoso es ese. Sí, voy a dejar este acá. Porque uno piensa aparte también, kit, 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 y viene vacilos. Yo estoy un poquito nervioso que estén acá, lo tengo que decir porque me intimida tanto talento. Y aparte los hemos estudiado mucho y tenemos mucho para charlar también. Vamos a cantar juntos, ¿no? Sí, yo me meto con la figura que me meto con todo. Vamos con Caraluna. ¿Vamos con Caraluna? Sí, vamos con Caraluna, ¿les parece? Y yo me sumo. ¿Estamos abiertos todos? Cuando quieran, maestro. ¿Quién dice que no duele? ¡Gracias! Las huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Descanso en la mañana Gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Que siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga abriendo su cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz De las olas entre las plumas Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me abre de ti De ti, de ti, de ti Hable de ti Hable de ti No lo puedo creer Yo te digo Primera y última que me quedo en el medio Ustedes dos no quiero hacer lío La próxima en el costadito A cantar con la tribuna Pero bueno, agradecí la invitación Voy a apoyar esto acá A nosotros nos gusta mucho Cuando vienen artistas Y tenemos el lujo de recibirlos acá Que tienen esas obras que trascienden Que la gente las tiene tatuada Tatuada de la piel Como que la obra es más grande que el artista Que es increíble con las canciones Tatuada, ¿no? Sí, totalmente Tuviste un jugador de la selección colombiana Sí La tiene tatuada La letra de cara luna, ¿no? ¿En serio? Nos enseñaron una foto No sé si es verdad No, seguro que sí Pero un tema como este Digo, hoy como decimos nosotros Con el diario del lunes ¿Cómo se crea? ¿Cómo se construye? Siempre tengo la duda Si cuando lo están escribiendo Decís Este tema va a pegar Es raro Las ideas vienen por ahí Y aparecen Pero sí sientes a veces Cuando haces una canción Por ejemplo, cara luna ¿Cómo fue el de esta? Que sientes que Esto va a gustar Esto va a conectar Hay algo Porque las canciones Vienen como un sitio mágico Es como que tú ¿Por ahí arriba? Sí, subes la antena Y algo sale O sea, a veces sale algo bueno A veces sale cualquier cosa Pero cuando sale algo bonito Bien bonito Si te das cuenta ¿Y qué estaban haciendo Cuando apareció? ¿Se acuerdan? Yo estaba manejando Estaba en el coche Manejando Cruzando el downtown de Miami El centro de la ciudad Y surgió toda esta idea Surgió mientras siga Viendo En la cara De la luna Mientras sigan Letra y música juntas Vinieron Letra y música Pero no tenía En esa época Chicos, no había Ciculares No había teléfonos móviles Entonces no tenías Como grabar ninguna idea La memoria No podías llamar No podías hacer nada Se la empezaste a cantar Al del auto al lado Escúchame, acordate Vamos juntos Siga viendo tu cara En la cara de la luna Claro No, se me olvidó Y me la recordé Un par de años después O algo así O sea, un tiempo después Me comencé a cantar Mientras siga viendo Oye, qué buena esta canción ¿De quién es? Esta canción es mía Dios mío Tengo unas fotos acá Tremendas De ustedes De todos estos años Mirá, bueno Con Carlos Vives Tengo acá una Muy bien Con Carlos ¿Cuál es la que volvieron a grabar Hace no tanto? Caraluna Caraluna, justamente ¿Cuál les gusta más? ¿Qué versión les gusta más? Con Carlos Con Carlos Con Carlos Con Carlos, por supuesto Es la última ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te me ha sentido? Si lo llamamos Y por ejemplo también Algo que es increíble Es cuando ese talento Con vacilos Trasciende Y también componen Para otros artistas Perdón, que de acá Les voy haciendo así Como ping pong Marc Anthony ¿Qué más? Bueno, Julieta Venegas Paulina Luis Enrique Luis Enrique Gloria Trevi también Digo bien También Paulina ¿Y qué más? Perdón Paulina, ¿no? Paulina ¿De quién era Paulina Una amiga? De Jorge Tranquila, querida Paulina Solo es una amiga De verdad que solo es una amiga Pero además ha sido Y siempre siguió así Chinguengüencha, ¿no? Siguió así Siguió así No, no, pero mira Ella era amiga Antes de que Vacilos existan O sea, ella siempre cayó En Vacilos Antes de que seamos famosos ¿En serio? Sí, sí Era como una No una fan Pero una amiga Que ahí Que bancaba Ella no es fan O sea, ella es muy diva Pero era una amiga Bancaba la parada Como decimos acá Y vos dijiste Bueno, meto esta frase En la canción Tiene honor a ella Y de paso Que quede claro Que solo es una amiga ¿Estamos para cantarla? ¿Estamos para cantarla? ¿Sí? Vamos, vamos Yo me pongo acá con la banda Hermoso Vacilos en Noche al Dente Y dice así Estoy ya cansado De estar enudado De verte sufriendo Por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar En la radio Para ganarte un primer millón Para comprarte una casa grande Que no te quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Zahual, hasta Barranquilla De Buenos Aires a Nueva York Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Cómo dicen? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me van a escuchar Oh, oh, oh En la radio En la televisión Oh, oh, oh Y así será Mi primer millón Oh, oh, oh Tremendo Así lo En noche al dente Jorge y André acá Dejame contarte algo Estrenan su sexto álbum de estudio Pequeños Romances Están arrasando en México, España Siguen la gira internacional El 14 y 15 de septiembre En Bogotá, en Colombia Festival Cordillera 2024 También van a hacer Van a anunciar gira por Estados Unidos ¿Verdad? Sí Van a estar por ahí Vamos a estar por Estados Unidos Puerto Rico Nos falta una fecha en Argentina Te iba a decir eso, bebé Lo que no sentimos Nos duele Nos duele decir Que no hay una fecha acá todavía Exactamente Y André a Brasil, ¿cuándo? Después de Buenos Aires Después de Buenos Aires Después de Buenos Aires Prioridades, por favor Ahora, ustedes son artistas Muy comprometidos Con todo lo que está pasando En el mundo Estamos viendo un momento En el mundo Que es muy difícil Mirar para otro lado Mucho más difícil Que en otros momentos Y creo que necesitamos Mirar lo que hay que mirar ¿Qué le llega de Argentina A ustedes? ¿Cómo la ven en este momento? ¿Cómo la encontraron A la que están acá? Llegaron unos días Bastante tranquilos ¿Sí? Sí Bastante tranquilos Creo que en todos nuestros países Tenemos momentos, ¿no? Sí, claro Colombia, Brasil Argentina Tenemos Tenemos nuestras épocas, ¿no? Mira, Argentina está pasando Por un cambio Sí Y les deseamos lo mejor Tenemos No, no, no Yo le tengo fe Sí Yo tengo A sus procesos Y a su gente Ustedes son gente genial Y tengo fe De que si las cosas no funcionan Hay que cambiar Y hay que intentar cosas nuevas Y meterle con todo Con mucha fuerza Y con toda esa Esa magia argentina Con esperanza Porque nosotros siempre Siempre de América Latina Quiero que sepas que los vemos Con mucho respeto Nos impresiona El talento de este país A todo nivel Artístico, deportivo Y todo eso Así que nada O sea ¿Por qué no? Es el deseo de todos Es el deseo de todos Queremos que así sea Esperemos que así sea Seguramente así será ¿Les ha costado en algún momento Algún que otro dolor de cabeza Expresarse políticamente o socialmente? ¿Cómo fue eso? Eso pasa, ¿no? Sí, claro En Colombia Es duro Es duro, sí Y ahora supongo que está pasando lo de Venezuela Que es muy triste Entonces Obviamente estamos súper comprometidos Apoyando a María Corina Y a todo ese proceso de cambio Y tal Y aún así hay gente que se pone brava Porque no te gusta Porque la apoyas Y tal Pero no importa O sea, la cosa es Uno dice lo que uno piensa Y uno es lo que uno es Y ya Por supuesto Y desde el lugar del respeto Y de la empatía Exactamente Y siempre queriendo lo mejor para todos Exacto Tengo vacilos acá Tengo canciones Tengo cosas para charlar Jorge, usted ¿Usted estudió en Londres? Política Política ¿Qué estudió? Yo estudié un par de años De ciencias políticas En Londres Sí, después comencé a hacer música Y realmente lo que quise Fue graduarme lo más pronto posible Para poder hacer una banda Y comenzar a hacer esto O sea, la música La arrancaste viviendo en Londres Ahí fue como tu encuentro En la ciudad de los Beatles Ahí en el país de los Beatles La música viene de mi madre O sea, mi madre me enseñó A tocar la guitarra Mi mamá siempre fue una persona Que estaba tocando la guitarra En todas las fiestas O sea, yo aprendí a hacer eso De ella, de mis abuelos Que es una familia musical Pero sí me fui a Londres Un poco buscando esa Esa inspiración Esa mística Ese sueño, sí Y me quedé sin plata Bueno Y al quedarme sin plata Me puse a trabajar de camarero Y después Tuvo la oportunidad De tocar en un bar Con la guitarra Y me di cuenta Que hacía En una hora de viernes Más dinero que en todas las semanas Camarero de desayunos Que es una hora difícil Y la vida se me hizo muy clara Dije, no, eso soy yo Yo soy el que toca la guitarra Y ahí le dio para adelante Y acá estamos Y nosotros estamos felices De tenerlos El próximo tema Tenemos ¿Este es el tema nuevo? Tema nuevo, sí ¿Enredadera? Enredadera Cuénteme de esto ¿Enredadera? Es muy enredado Me imagino Me imagino Es un cuento autobiográfico de Jorge Jorge, por favor ¿Qué pasó? No, claro Hay que tener esas aventuras Esos romances Para salir Para que tengamos pasiones Para cantar No me quemé No me quemé Está muy bien Al servicio del arte Pues sí, yo me sacrifico Sí, claro Por supuesto ¿La podemos escuchar aquí? Claro, claro La escuchamos Enredadera Vacilos de Noche al Dente Vale Cuando me di cuenta ya Habías crecido a mi alrededor Como una enredadera Llena de flores de colores Cuando me di cuenta ya Estaba todo envuelto por ti Y aunque no podía No verme bien Yo ya sabía Que solo era cuestión De abrir los brazos Para zafarme de ti Y lo hice No sé por qué A una de algo de otra En mi cuerpo Y en mi mente Un ruido insistente De viejas derrotas No sé por qué No me diste tiempo A quitarme ese luto Ese miedo a sufrir Y a dejar cosas rotas Pero cuando me hablan de ti Pero cuando me hablan de ti Pero cuando me hablan de ti Yo no sé qué decir Un pedacito, un pedacito de la canción Tuvimos acá Te recuerdo que están con su sexto álbum de estudio Pequeños Romances Están haciendo gira Van a anunciar fechas Hoy tenemos todas las fechas Pero van a anunciar próximamente Una gira en Estados Unidos Vamos a ir cantando Vamos a ir charlando Pero antes tengo acá Tenemos una sección No se asusten Se llama 10 al hilo Tranquilo Respiren Pero está auspiciada por Leiva Joyas Que compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades No dudes en acercarte a su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 126 mil pesos el gramo de oro Leiva Joyas Leiva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leiva Joyas es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Enseguida la reina de Marcela Morelo Acá en Noche al Dente Vi que estuvo charlando con ustedes Claro, se conocen todos Los artistas número uno Se escodean entre ellos Vamos a la primera Es tranquila la primera Ay, ay, ay Picadente Paulina Rubio o Alejandro Sanz Fernando ¿Qué le preguntas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué decirte? Para salir de copas Solo un segundo ¿Con mezcal? Alejandro Alejandro En España es más cara Paulina ¿Qué? Es muy loca Claro, no Te arrastra Te arrastra Próximo Ahora Hoy ¿Qué se comprarían con un millón? Cada vez menos Cada vez menos No es lo de antes Hoy habría que pedir cinco Antes era una casa cargando Ahora es un velero Un velerito Un velerito Departamento Próxima ¿Quién tiene mejor café? ¿Colombia o Brasil? No quiero que se peleen No quiero que se peleen André lo sabe Yo, no, no, Brasil Ni hablar ¿Cómo toman café en Brasil? Es una locura Es impresionante Bueno, yo soy de Londrina Ajá Y en su momento Fue la capital mundial del café Sí, pero Juan Valdés es colombiano Sí, era verdad Ya, ya, ya Tuvimos nuestro momento Y ya no más Próxima A ver acá con los nuevos artistas De nuevas generaciones Y clásicos ¿Carol G o Shakira? Epa Eh ¿Para qué? Para sentarte No Para sentarte un domingo A escuchar un disco Las dos son muy buenas Sí, sí, sí Bueno, tú Shakira Y yo Karol G A ver Claro Qué fuerte Perfecto Pero Shakira es compositora Ya escribe todas las canciones Es verdad eso Se tomaría No sé por qué la producción Que es muy mala Me escribe esto acá ¿Qué te escribes? ¿Se tomarían un cafecito con Ricardo Montaner? Brasilero Ni café ¿Café brasilero? No No ¿Para qué? No ¿Para qué? Pero eso fue hace mucho ¿Qué pasó? Hoy Ya estamos grandes Ya estamos relajados Sí Fue hace mucho, claro No fue una buena experiencia Pero todavía nadie se ha disculpado Así que Ah, ok ¿Pero él los acompañó a ustedes en el proceso? En la primera etapa de vacilos Él tenía un sello discográfico Ah, este Muy desordenado Y tuvimos la mala suerte de pasar por ahí Pero nada, todo bien Olvidado Ya pasó Ya pasó Y pa'lante ¿Y nunca se lo olvidan acusar? Pero gracias a él conocimos Caracas en una muy buena época Sí Era muy lindo Gracias a él estábamos grabando un disco en Caracas una vez Y tú Recordamos Canal Luna Y tú estabas en el taxi Oye Escuchen esta canción Ahí fue Y ahí Y conocimos esa ciudad antes de que se derrumbara Exactamente Era, mira, el paraíso Caracas Caracas era el paraíso Y lo vimos Sí Hermoso, bueno Muy bien, muy bien Está bien No fue tan grave Bueno, menos de 10 está bien Aquí estamos Exactamente Pacilos está acá con nosotros en Noche al Dente Acuérdense que se viene la gira Y próximamente por Estados Unidos que también nos ven Ha sido un placer recibirlos Yo los voy a saludar ahora Muchas gracias Antes de que canten el último tema Un lujo, de verdad Un honor recibir este programa Gracias Los esperamos de nuevo Tienen que volver cuando lancen fecha en Argentina Acá los esperamos, por favor Sí, esta es la idea Que nosotros los amamos Nos vamos con este tema hermoso de vacilos Lo despedimos a ellos Y ya seguimos con Marcela Morelo Y dice ¡Acei! Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme y salir corriendo cuando estés cegando el corazón Seguro de que ella sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo ¡Acei! 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 Estamos acá en Buenos Aires Seguimos aquí en vivo Ya llega Marcela Morelo Pero antes tengo una recomendación para vos Porque todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio Acércate a Boedo 1050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales No des más vueltas Vení a Rodó o entra a rodó.com.ar Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis O acércate a nuestras sucursales No des más vueltas Vení a Rodó Seguimos con esta noche de lujo musical Ella es cantante, compositora Y está acostumbrada a luchar contra las fuerzas del engaño Una y otra vez Porque tiene una voz única y un corazón salvaje Hoy se pone al mente la genial Marcela Morelo ¡Adelante! ¡Bienvenida Marcela! La mamá de la canción Así te va a un diseño La mamá de la canción La mamá de la canción Ella es una madre Viene la prueba de sonido Te abrázate, cuídate Que sabes esta parte, te la enseña Cantamos juntos Esta reina de cada vez que viene acá, la rompe toda Va a estar el 26 de octubre en el Teatro Gran Rejo ¡Oh! ¡Qué lindo! Tuentrada.com Ahí consiguen su ticket para ir a verlo Apúrense que vuela ¡Qué hermoso que estés en una sala tan mítica! ¡Qué hermoso estar ahí! La gente disfrutándote siempre que venís la disfrutamos mucho Así que Marcela, como usted sabe, aquí se trabaja Vamos a la banda Y ya está Salva Silos, entra Marcela Morelos Perdón Me persiguen más alta Sí, sí, sí Lo importante es cómo te persiguen vos Disculpa, se sumó un señor a la banda, no lo conozco yo Mi marido ¿Está ahí? Sí Ay, hola Acá mi marido Rodo Hola, hola Rodo Sería el hombre más amado Sin duda que sí Y tengo para ahí, tengo también a Martín Cabello en el acordeón acá Claro, Martín que me acompaña siempre Que mando saludos a toda la gente por donde estuvimos por todos lados tocando Por todos lados, vos sos la hormiguita viajera Sí Vos por todos lados, ya vamos a charlar de todo Me parece que hoy te metemos en un juego con tu marido No sé, esta producción está bravísima, hoy está bravísima ¿En serio? Y en el día del trabajador de televisión se arma quilombo acá ¿Vamos con una linda canción para empezar? Por supuesto que sí Por favor, la disfrutamos acá, Marcela Morelos, dale Ah, un segundo, puede fallar Un segundo pide el maestro Sí, ya está, ya está, dijo que ya está Volví, me voy, chao Dime luna bonita, dime qué me está pasando Dime luna bonita, si me estoy enamorando Extraño tu sonrisa, me muero por sus labios Ya nada me conforma, si no estoy a su lado Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor De la gente Luna bonita Fuerza Luna bonita No ves, no ves, hace lo que quiere con el público Pone esas canciones y todo se enloquece, qué lindo Ahora, ¿cómo te preparás para un gran rex? A diferencia de estos shows que venís en dos Esperá que esto te está golpeando Sí, me está tocando acá Igual podés hablar con la vincha, esto no pasa, pero somos para cantar Ok ¿Cómo te preparás para un show como el gran rex? Digo, dando tiempo de anticipación, en el medio girando Sí, mucho trabajo, también hago mucha prensa Vengo a visitarte, voy a otros lugares Hermoso, feliz, es acá Pero acá la pasás mejor que en todos, ¿o no? Olvidate Olvidate Lo único que quiero es ir a tu programa Ay, qué lindo Mi amor Pero pará, vos ahora Sí Te levantás, ponele Y lo primero que pensás es el 26 de octubre Lo tenés ahí, te pone nerviosa Sí, no, no, me pone nerviosa Pero digo, bueno, todavía tengo tiempo Falta, falta, perfecto Me falta, entonces, bueno ¿Ya sabés qué te vas a poner, Marcela? Estoy en eso Porque sos Tu look son muy buenos Ella, a Analia, le mando un beso Ella ya sabe lo que me voy a poner ¿Siempre te importó el tema de los looks? Me importa, pero soy, este Bueno, ahora me viene así con lo primero que encontré Siempre venís impecable acá No, porque Analia me tiene cortita Sí, se ocupa ¿Pero estarías en joguineta? Re Re Re, 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 re El próximo tema de Marcela Moreno Lo vamos Ay, este es Ah, bueno Me agarra Preparate Dale la mano a Jorge Dale la mano a Mabel Porque se viene el momento romántico de la noche Pero por supuesto está auspiciado Los datos que te pueden pasar en un trabajo son infinitos Desde cuál es el escritorio donde mejor pega el caloventor Que eso es muy importante Hasta dónde se esconde el mejor café para las reuniones Pero el dato, dato, dato Escuchame bien Es que si pasás tu sueldo a BBVA Tenés un premio de bienvenida de 220 mil pesos Mirá Te paso un dato Si pasás tu sueldo a BBVA Tenés un montón de beneficios Encima te dan un premio de bienvenida para que compres lo que quieras Era eso nomás El hombre más amado de la tierra Al que espero desde el siglo anterior Tiene los ojitos color a miel Y una fragancia tibia Muy tibia en su piel Si alguien sabe ver Que me lo diga Estoy atormentada por su amor Tiene en la mirada tanta calidez Que jamás lo pude olvidar No puedo olvidar Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi padecer Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerte feliz ¿Qué te pasa, Fer? Se lo dedijo al marido Se lo dedijo Y hacerte No, me rompes el corazón Le voy a dar un chuponazo Rodolfo Dale un chuponazo, por favor Chupo ¡Qué hermoso! Se lo di en cámara Eso no es un chuponazo, Marcela No, un chuponazo Bueno, un besazo Un besazo Un besito Un besito Están los chicos mirando Vamos a darle un micrófono A Rodolfo, por favor Mi mamá te mandó un beso Le mandamos un beso ¿Cómo se llama? A Nelly A Nelly un beso enorme Todo donde voy Está prendida de las dos de la tarde Muy bien Ahora que hay prensa Hermoso Ahora ya debe estar en la cama Metida ahí Mira, Nelly Yo no sé Espero que te caiga bien Tu yerno Vamos a hacer un juego ahora Con tu yerno Y tu hija Y por supuesto Esto está auspiciado Tengo acá el producto Descubrí Ay, me quedo ahí Vení que lo voy a buscar Porque es el día del trabajo de televisión Gracias, Ferchu Bienvenidos Mirá Descubrí el nuevo El nuevo serum colágeno puro De Vagovit facial Que le damos la bienvenida Al programa Que previene y retrasa El envejecimiento de la piel Aportándole firmeza Y luminosidad Descubrí el nuevo serum colágeno puro De Vagovit facial Es lo que tu piel necesita Para prevenir y retrasar El envejecimiento Vagovit colágeno puro Es concentrado Y aumenta hasta un 76% El nivel de colágeno en la piel Ah, mirá Esto es así Vamos a ir al medio del escenario Que alguien le tenga Que alguien le tenga La guitarra al pobre Rodolfo Vení Vení con el mic Y dejá la guitarra si querés Yo te ayudo Mirá, Pachi ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, vení conmigo Vos sin miedo Sácate la guitarra Querido, que no duele Ahí va La cuidamos Yo necesito este No, vos estás bien Vení Rodolfo Vamos acá al medio Tribuna, ¿están para un juego de pareja? Porque vamos a conocer un poco más De esta pareja Cada uno una paleta va a tener Que tiene del lado La cara de uno y del otro Yo tengo las tarjetas en algún lado Si no me van a decir el quién es más Me lo va a decir por acá Vero Les voy a ir haciendo preguntas De quién es más en la pareja Y ustedes van a tener que dar vuelta La paleta ¿Quién es más? Ah, pero tú no es quién es más Ah, pero entonces Bueno, pero la pregunta no es de quién más No importa Ustedes van a entender ¿Quién dijo por primera vez Te amo? O sea, ¿quién es más romántico? Yo Giran Giran Es raro esto Es raro Es raro Pero voy a Esta se la dejo pasar Voy a la próxima ¿Quién es el más malhumorado a la mañana? No, él Él ¿Hasta qué hora no se te puede hablar, Rodó? No, me gusta eso Hasta las 4 de la tarde ¿Te gusta desayunar solo? Me gusta desayunar Perfecto Eso de gordito te hice la tostada con la mermelada No, no, no Me la hago yo solo Fuera 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 Próximo ¿Quién colapsa primero? ¿Qué hace? No puedo más Basta hasta acá Ella Marcela Ella ¿Por qué? Mamamarse ¿Por qué? Mamamarse Mujer Artista Madre Mucho Demasiado Aguanta a mí, obvio Aguanta a Rodríguez Bien Bien ¿Quién lleva El Excel de los gastos de la familia? Perfecto Este me flaca Este me dale que tenemos Este me mirá Aumenta Se lo sacaron el subsidio Sí Claro Estamos bien atentos Cortala con esto porque no va más Perfecto Aflojame con la ropa Y me volví a la llovineta A ver esta ¿Quién le pone más límites a sus hijos? Ella Contundente Pero él se ríe como contento Como que te tira el fardo Me parece No, yo soy más permisivo Más permisivo Vos sos de Si tu mamá te deja Sí Y van a mamá Y me dicen No Bueno, es un problema Que yo sea permisivo A veces nos trae conflicto ¿Vos qué le decís? No, nos trae conflicto Cuando está algún hijo en el medio Y yo le digo No, esto no Y él le dice No, ¿por qué no? Y le clavás la fulminante La mirada Lo hablamos después, gordo Lo hablamos después Esto no Exacto Próxima ¿Quién es el más dormilón? No No, son mañaneros Ninguno Perfecto Y la última ¿Quién es el más picante cuando se enoja? Ella Ella No te puedo imaginar enojada ¿Qué? Sí Brava ¿De acá o de silencio? Sagitario De dragona Olvidate ¿Te vas de pico o clavos? Me voy, me voy Me voy de pico un poco Tira, tira, tira Tira fuerte Sí, perfecto Hermoso Soy fogosa Los hemos conocido un poquito En todos los aspectos soy fogosa ¡Vamos! ¡Vamos, Marcela! ¡Es un equilibrio! Mirá Yo tenía acá la pregunta Y dije, bueno, no se las pregunto Pero ya quedó claro Que la más fogosa Es Marcela Yo les voy a tener las paletitas Los invito a que vuelvan a la banda A su puesto de trabajo No sé qué hacer acá ¿Qué se piensa que es una entrevista? Está cantando Están adelantando El Gran Rex el 24 de octubre Digo bien 26 26 de octubre El Gran Rex Marcela Moreno El próximo tema está auspiciado ¿Querés disfrutar de tu boca sin molestias? Proba Oralzone Max El anestésico, perdón Y antibiótico local Para aftas, llagas Y heridas por brackets Que no mancha Oralzone Max Mira ¿Sufrís de aftas? ¿Lagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max Una fórmula mejorada Con más potencia antibiótica Que calma el dolor Y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos La miró para despedirse Y se alejó con la luz del cielo Fue a volar, no tiene límites Él se adueñó de la luz del cielo Pasará mirada una noche de abril Para verla sonreír Una luz encendida de color marfil Brillará para ella sin fin Susurra una flor a la distancia Se escucha su voz Con la luz del cielo Todo ruido de pronto se hizo calma Ella lo vio con la luz del cielo Palma de mi alma Tú me has hecho soñar Para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré en el cielo Último bloque de Noche al Dente Estamos en vivo 22-56 Ya no ve nada esta criatura Que ya no es más criatura Seguí disfrutando la mejor diversión junto a Betson Tu sitio de apuestas online Sponsor de Boca Juniors y Racing Club El único con más de 60 años de trayectoria en todo el mundo Con jackpots exclusivos que reparten millones de pesos Casino en vivo Y las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo No lo dudes Jugar responsablemente en Betson Tu sitio de apuestas online Che, Tribuna explotado Muchísimas gracias a todos los alumnos de WADE que vinieron hoy Ya sabés que si querés presenciar el programa Mandás un mail a tribuna Arroba hotax.tv Y te venís acá Y mirá si te toca un programa como el de hoy Que arrancamos con vacilo Y seguimos con la reina de Marcela Morelo Quiero agradecerle a los chicos de Black Music Por acompañarnos con todos los instrumentos del programa Vayan de parte nuestra Aniceto Vega 5647 Acá en Paralmo Hollywood Gracias Sparkling por cuidarnos con el agua todos los días Marcela se va a llevar un mail Arroba mi espíritu libre Rosé El vino de espumante extra Bru Rosé de Pame David Que lo podés conseguir en arroba Elenica Group Muchísimas gracias Brooksville por vestirme hoy Les quiero decir algo Mañana tenemos un programa acá en Noche al Dente Increíble En vivo Sí Mañana ¿Quién? Con nosotros ¿Quién? Juli Poggio y Lola Poggio Acá la cerremarita Poggio En Noche al Dente Vamos a charlar Mucho Yubarundum mañana Mucho, mucho, mucho Yubarundum Pero ahora sí Vamos a ir a nuestro cierre Antes te recuerdo Que el 26 de octubre va a estar ella Mientras voy acercándome Marcela Morelo En el teatro Gran Rex Una experiencia hermosa Verla a ella Siempre más en esa sala Tan importante Que tantas veces la vio Gracias Fer Muchísimas gracias a vos Te mandamos besos a Nelly Sí, besos a mamá Besos a Nelly Ya se puede ir a dormir Te amo, familia Muchísimas gracias Gracias Fer Un placer siempre Recibiste Sabés que te admiro De todo corazón Gracias Y siempre que venís Es un regalo para todos nosotros De corazón Gracias Fer Para esto y para esto Eso es un amor ¿Con qué nos vamos? Una y otra vez Una y otra vez Vamos a venir acá Obvio Una y otra vez Vamos a venir acá Nosotros nos vamos Y como te digo Todas las noches Sueñen cosas lindas Que seguro se cumplen Sí, señor Los amo Vamos Abre la puerta Déjame entrar Traigo un puñado De besos Para darte Traigo en las manos Mi corazón Para que veas Tu nombre grabado Una y otra vez Que el sol sonreirá El día que me quieras Yo sabré esperar Amiga, soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñan Juntito los dos La vida entera Muy juntitos La y la y la y la y la La-i-la, la-i-la-i-la-i-la La-i-la-i-la, la-i-la La-i-la-i-la-i-la